Tienes por ahí una tesis pendiente sin terminar. Este es el bueno. Exacto, este es el bueno. Lo que nosotros estudiamos en astrología es una carta natal, que es el screenshot del cielo en esta ruedita. Y revisamos todas estas combinaciones. Pasado, no se trata de que yo espere que esta pulsera me resuelva la vida. Nos facilita todo esto. O sea, si tú estás yendo a terapia y lo combinas con esto, es la combinación maravillosa para que te ayude en este proceso interno. Bienvenidos nuevamente a Caballeros Cinco Soles. Estamos en un nuevo podcast. Ya tuvimos como invitada anteriormente a Hechicera Azul. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy feliz de estar aquí de nuevo contigo y con ustedes. Es un gusto tenerte nuevamente en el canal. Como bien saben, tuvimos un podcast de... ¿Cómo decirlo? De desarrollo, de interpretación de cartas. Y ahora vamos a manejar uno que pidieron mucho en los comentarios, así que voy a abrir con eso. Antes de llegar al manejo de materiales, de cuarzos, hablemos un poquito sobre astrología. Platícanos sobre cómo se desarrolla. Ok, ok, ok. Aquí hay algo muy curioso que comentar y por eso es que amo el tema de la astrología. Hay muchas veces que las personas dicen, no, es que yo no creo en esas cosas. No, es que yo no me siento identificado con tu signo. Y aquí vamos a darle un giro en las cosas. Me encantaría saber qué signo eres tú, Topaz. Pues, como soy de enero, soy Capricornio. Capricornio. Una pregunta, ¿sabes cuál es tu signo ascendente? Wow, no. Ah, caray, eso existe. Exactamente, gente linda. ¿Qué creen? Resulta que no solo somos nuestro signo solar, sino que el signo que nosotros tenemos por nuestra fecha de nacimiento es justamente el signo solar. Que tiene que ver con nuestra manera de presentarnos ante el mundo. Pero no habla ni siquiera de nuestra personalidad. En realidad, digamos que cuando nosotros nacemos, es como si le tomáramos un screenshot al cielo y así como están todas las estrellas, es como las interpretamos. ¿Por qué? Digamos que el planeta Tierra estuviera al centro de una rueda y alrededor tenemos los 12 signos como si fueran un filtro. Imaginen cada signo como si fuera un filtro de diferentes colores. Y cada planeta tiene su propia luz. Entonces, imagínense que tenemos la luz de Marte, que es color rojo, con a lo mejor el filtro de acuario, que es azul, nos va a dar una luz morada, ¿no? La combinación de Marte en acuario. Así tenemos diferentes combinaciones. Entonces, cuando nacemos, lo que ocurre es que en realidad tenemos todas estas influencias. ¿Dónde estaba Marte en el momento en que tú naciste? No, pues si estaba en acuario, ah, pues hablamos de que entonces tu manera de actuar, de enfrentar las cosas, es totalmente revolucionaria, buscas hacer cosas diferentes. Eres un rebelde por naturaleza. No, y es que ¿dónde estaba Venus? No, pues es que Venus yo lo tenía en Pisces. Ay, entonces eres una persona que en el amor se entrega totalmente, que ve por los demás, el cómo se encuentran. No, y ¿dónde tienes Mercurio? No, pues yo Mercurio lo tenía en Géminis. Ah, no, pues con razón te encanta expresarte, porque está en su planeta, es el regente de Géminis, y Géminis es la comunicación. Entonces, te encanta expresarte, hablar con los demás. Por eso a lo mejor amas estar en un podcast, ¿no? Entonces, en realidad, lo que nosotros estudiamos en astrología es una carta natal, que es el screenshot del cielo en esta ruedita. Y revisamos todas estas combinaciones. Por eso es cuando dicen, no, yo no me siento identificado con mi signo, es porque analizamos toda la carta. ¿Y cuáles son aquellos aspectos donde más te fija uno? Justo lo que te pregunté, el signo ascendente. El signo ascendente a veces suele describir más nuestra personalidad, porque justamente corresponde con nuestra personalidad, nuestra manera de ser. Mientras que el signo solar es como me presento yo ante el mundo, y sí tenemos cualidades de nuestro signo solar. Pero tenemos toda una carta natal que estudiar. Por ejemplo, ¿tú a qué horas naciste? ¿De pura casualidad sabes tu hora de nacimiento? Híjole, creo 3, 4 de la mañana, pero la verdad no estoy seguro. Bueno, bueno, bueno. Tenía que preguntarlo. El signo ascendente se calcula con la hora de nacimiento. Digamos que empezamos a contar a partir de las 6 de la mañana, empezaríamos a contar de 2 en 2 siguiendo los signos en orden, empezando por Capricornio. Obviamente no va a estar todo de la vuelta. Hay programas en internet que lo hacen por ti. O si quieren averiguar su signo ascendente, busquen en Google tabla signo ascendente y ahí van a ver su signo y demás. Pero vayan a la segura, busquen signo ascendente en internet y el primer sitio que les salga, que les pida su fecha de nacimiento y el día de nacimiento, con eso se los calcula. Porque influye también dónde estás, dependiendo el lugar en el que naciste, es la hora local que se va a considerar. Entonces sí hay que considerar el uso horario en estos cálculos, ¿no? Entonces el signo ascendente habla de nuestra personalidad. Yo, por ejemplo, soy signo acuario y sí, sí me identifico con mi signo, pero también soy ascendente escorpio. Y el signo de escorpio se caracteriza por ser dentro de toda la rueda zodiacal, como les llaman los brujos del zodiac, ¿no? Pero justamente mi intuición para leer las cartas viene mucho de mi signo ascendente, que es escorpio. Otro signo, digamos, cuando la gente ya sabe astrología y se presenta, son tres aspectos que suelen mencionar. Mi signo es acuario, soy ascendente, el signo ascendente escorpio. Y la luna, ¿dónde tienes la luna? Porque la luna marca tu manera espontánea de ser y también habla de otros aspectos tuyos. En mi caso yo tengo la luna en aries. Y la luna en aries hace que me quiera lanzar por intentar cosas nuevas y buscar hacer cosas diferentes. Pero tenemos el análisis de todo esto. Así que gente linda, ya saben, ¿qué les recomiendo yo que hagan? Busquen literalmente en Google carta natal o carta astral y rellenen todos los datos. Y fíjense en signo solar, signo ascendente y signo lunar. Siempre suele decírselos el programa. Y dependiendo del sitio, no les voy a recomendar alguno específico, ustedes googleen y naveguen. Puede que el mismo sitio les dé una interpretación de su carta natal. Pero si quieren conocerse mejor, chequen su carta natal. Porque es una increíble herramienta de autoconocimiento. La gente se va por el horóscopo y por eso es que se ha dado esto de... No, es que yo no le creo a las revistas. ¿Te ha pasado que justamente ves una revista y te dice, a ver, ¿qué dice para mi signo? Y no es nada parecido a lo que yo creo, ¿no? O sea, por lo regular luego me ha tocado muchos comentarios de que no, es que no se parece en nada a lo que me acaba de decir la revista, ¿no? Pero no ven todo el panorama, ¿no? Como tú nos mencionas de que tienes que checar toda la acta de nacimiento, por así llamarlo. Así mero es. De hecho, en mi familia se cuenta que la carta natal está literalmente entre los documentos importantes como el acta de nacimiento. Ok. Pues, ¿qué ocurre? No es lo mismo la carta astral que el horóscopo. El horóscopo es el consejo para ti. Pero, ¿qué es lo que ocurre? El detalle es que es genérico. O sea, es capricornio, ajá, pero ¿capricornio de qué? En este caso, incluso les voy a pasar este tip. Es más probable que resuene el horóscopo en ti por tu signo ascendente que por tu signo solar. Porque el signo ascendente marca dónde inicia esta ruedita de casas de los signos. Y justamente cuando uno interpreta el horóscopo, ¿a qué se refiere esto del horóscopo? Es interpretar cómo están los astros hoy en día, ¿no? Entonces, es bueno. A ver, pausa. Vamos a tomar un screenshot de hoy. ¿Dónde está cada planeta? Ah, bueno, bueno. Es que resulta que ahorita tenemos a Mercurio retrogrado, ¿no? Ah, bueno. Entonces, Mercurio retrogrado, ¿cómo va a afectar a cada signo? No es que sea cada signo como tal, sino que es cada signo refiriéndose a una casa específica. A ellos esto es más complejo, no importa que lo entiendas. Es cómo va a afectar a cada casa específica. Entonces, por ejemplo, si hablamos de cierto signo, a él va a estar Mercurio en cierta casa que tiene que ver a lo mejor con el aspecto de familia. Y para otro va a estar en el aspecto de trabajo. Y para otro va a estar en el aspecto de amigos. Y para otro va a estar en el aspecto de viajes, ¿no? Entonces, por eso es que para cada signo se interpreta diferente. Si ustedes revisan cuál es su signo ascendente, va a coincidir en la casa que sí va a estar en su carta natal. Entonces, por ejemplo, si yo soy acuario ascendente de Scorpio, yo leería los dos. Y es muy probable que resuene más en mí el de Scorpio, porque va a coincidir con la casa en la que sí está el planeta que dice. Pero es una interpretación genérica, entonces tómenlo como guía. Ok, creo que ya se tiene un panorama más amplio para los que no conocemos todo este método, todo este desarrollo. Y dices, bueno, ahora sí puedo tener una interpretación más específica a lo que yo soy, ¿no? Porque muchos se van, como bien comentas, con la primera parte y solo se quedan con eso. Entonces, ya hay un desarrollo más grande, pueden checarlo, como bien comentas, googlearlo y tienen mejor específico ese aspecto. Pasando al siguiente tema, dejando un poquito ahorita de lado la astrología. Platícanos un poco sobre el cuarzo y sobre los materiales que tú manejas en tu desarrollo de todo este tipo de situaciones. Ok, ok, ok. En este caso, sepan, contexto, que yo además tengo una tienda, la tienda La Hechicera Azul, en Instagram, donde aparte de la lectura de cartas, también ofrezco lo que es la venta de cuarzos, tengo productos bien energéticos, pero también tengo artículos de fantasía. ¿Por qué? Porque a mí también me gustan las cosas bonitas, me gustan las cosas para videos. Entonces, por ejemplo, tengo estos diamantes de aquí, que son utilidad para videos, ¿no? Pero dentro de todo lo que manejo y vendo, las piedras y cuarzos me encantan porque cada uno tiene propiedades. Entonces, en este caso, aquí yo tengo algunos de los que manejo, porque lo bonito es poderlo ocupar a favor. Entonces, por ejemplo, si a veces me sale que una persona necesita trabajar a lo mejor con su fuerza de voluntad, que a lo mejor le falta un poco más de creatividad o más bien es como está por bloqueo creativo, o a lo mejor se siente como débil y quiere como más energía, entonces yo lo que le recomiendo es como un cuarzo citrino, porque justamente favorece todo esto y contribuye en la toma de decisiones. Entonces, cada una de estas piedras tiene muchísimas propiedades. Incluso aquí hay un dato curioso, ¿eh? Ok. Que los cuarzos tienen tantas, tantas propiedades que a veces uno no sabe a cuál creerle. Y es que no es que esté mal, no es que esté equivocado, lo que pasa es que sí son muchas propiedades, pero ¿qué es lo que podemos hacer nosotros para que sea efectivo y de verdad nos ayude? Lo correcto es intencionarlo, primero limpiarlos para quitarles todas las energías negativas, ¿por qué? Porque pues cuando uno los va a comprar todo el mundo lo está tentoneando y agarrando, entonces se trata de limpiarlo de todo lo negativo. Y lo segundo es programarlo, que sería intencionarlo para que te ayude dentro de todas las propiedades que tiene en eso que tú necesitas. Y es muy fácil, formas de limpiarlos, miren, agua con sal, o sea, no necesitan que dejarlo en agua, en la luz de la luna, y miren, no se me compliquen la vida, ¿sale? Que sí, cada fase lunar tiene sus propiedades, que sí, dejarlo ahí es algo, pero no nos vamos a meter con cosas complejas, ¿sale? El agua por sí sola limpia. Ahora, agua con sal, limpiamos las malas energías. Entonces, esto con que lo dejen en agua con sal, incluso con que lo dejen sumergido en sal, incluso lo puedes dejar enterrado, o sea, dejarlo ahí, no sé, un día, un rato, y después desenterrarlo también purifica, y es como resetear al cuarzo. Cuando tú lo entierras es como resetearlo, porque lo regresas a la tierra, al origen, para que cuando lo desentierres regresa como nuevo. También los cuatro elementos limpian, pero obviamente no le vamos a prender fuego, de todos es el que menos recomiendo, pero con humo, con un incienso. Tú puedes encender un incienso y con el humo del incienso limpiar. Es que no tengo palo santo, el palo santo es buenísimo, pero cualquier incienso, agüita con sal, sal, enterrarlo, les estoy dando los métodos más sencillitos para limpiar cualquier cuarzo. Entonces, una vez que está limpio, lo podemos programar. Es que, ¿cómo lo voy a programar? Necesito encender una vela, necesito concentrarme. Mira, lo que más te sirva a ti, eso es lo correcto. Si tú necesitas prender una vela para sentirlo y vibrarlo bien, hazlo. Pero si tú eres una persona súper práctica, mira, lo colocas entre tus dos manitas, y dices, ¿qué sirva para mi más alto bien? Y que me ayude en esto en específico. Pero ya lo hiciste, solo concéntrate, siéntelo y con eso basta. Mira, hay gente, yo respeto, o sea, hay gente que te da todo unas palabras tan hermosas y maravillosas que digo, guau, me encantaría, pero no me acuerdo todo lo que dice. Entonces, yo me voy por el camino práctico. Entonces, cuando alguien me compra en un evento en persona, un cuarzo, lo que hago es que lo pongo en sus manos. Yo tengo un producto especial, limpiador energético, que también venda, por cierto. Y aquí comerse. Y una vez que lo limpio, entonces lo pongo entre sus manos y siempre digo, que sirva para tu más alto bien. Y ya que cada quien decide dentro de todas las propiedades, ¿para qué lo quiere utilizar? Pero así es como los programamos. Entonces, aquí es donde también jugamos a favor. Utilizamos todo esto con estrategia. ¿Qué necesito y para qué me puede ayudar? Entonces, insisto, cuarzo, citrinos de las más vendidas, porque al parecer les llama la atención la fuerza o voluntad, o la creatividad, o que también contribuye a la prosperidad o la toma de decisiones. Si tú dices, es que yo quiero algo que me ayude, pero no sé para qué, el cuarzo blanco es todoterreno. Como es blanco, tiene todas las propiedades de cualquier color, por así decirlo. Y lo puedes utilizar, por ejemplo, para cualquier chacra. Es el comodín. También, por ejemplo, si buscas, no sé, en cuestiones de salud, armonía, bienestar, tenemos aquí el cuarzo verde, que también, por ejemplo, nos ayuda para renovarnos, para la prosperidad, para la estabilidad emocional. Entonces, es muy relajante. Este se relaciona con el cuarto chakra, que es el chakra del corazón. También, por ejemplo, tengo por aquí conmigo el ojo de tigre. Yo sé que es una piedra muy común, y de hecho, tú me habías preguntado por la obsidiana, no sé si quieres decir algo ahí al respecto. Pues es que en la parte prehispánica, la obsidiana, pues es muy importante, ¿no? Con los dioses Quetzalcóatl, Tezcatipoca, pues ocupaban mucho la obsidiana verde, la obsidiana naranja. Entonces, yo dije, guau, entonces a lo mejor viene algo de parte mística en ese desarrollo. ¿Lo has manejado la obsidiana? ¿Conoces algo así importante de la obsidiana? La obsidiana no tengo aquí, pero la obsidiana maneja lo que es la energía yang. La obsidiana es poder, es protección. Entonces, por ejemplo, ¿por qué protege? Porque tiene la capacidad de cortar. Cuando tú quieres cortar con una energía negativa, con un trabajo de magia negativo, cuando quieres cortar con un mal hábito, cortar con cualquier cosa que tú quieras soltar, se utiliza la obsidiana. ¿Por qué crees que la obsidiana se afila y se utiliza como la punta de una lanza? Entonces, en analogía, así como se ocupa una obsidiana como la punta de una lanza para cortar algo físicamente, también lo podemos utilizar para cortar algo energéticamente. Cuando hay algo dentro de ti, un mal hábito, algo negativo que quieras dejar, y no me hablo, no hablo de cosas ambiguas como la energía, no, de verdad. Dejarte fumar, por ejemplo. Exactamente. Te puedes concentrar, lo puedes intencionar para imaginar que cortas con el hábito negativo, pero te mantienes firme. Entonces, recibes la influencia de la energía que tiene esta piedra para fortalecer tu voluntad. De hecho, mencionas un ejemplo muy bueno, porque la obsidiana justamente tiene que ver con la energía yang, con el poder. Entonces, dentro de sus múltiples propiedades, también te puede empoderar, para tomar acción, para atreverte a hacer algo. Entonces, también es fortaleza. Ahora, si quieres un dato curioso adicional, un disco de obsidiana, delgadito, se utiliza también para poder ver un eclipse. Como tú no puedes ver directamente al sol, un disco de obsidiana, tú dices que no se puede ver a través de él. Si lo pones contra el sol, yo a través de un disco de obsidiana pude ver un eclipse. Este paso me lo pasó alguien que llaman el abuelo joven. Ok. Personas de conocimiento, de gran sabiduría, de medicina ancestral, me pasó este dato. Entonces, obviamente también funciona como un filtro, y dentro de toda la energía solar, tomas aquello que es como más útil para ti. Entonces, así hay muchas curiosidades. Me dice lo de la obsidiana. Yo no, no tengo. Pero propiedades similares podemos encontrar en el ojo de tigre. El ojo de tigre es también protector, el protector de excelencia contra el mal de ojo, por ejemplo, pero también puede ser relacionado con cuestiones materiales, con prosperidad, con abundancia. Y cuando hablamos de prosperidad de abundancia, también podemos hablar, por ejemplo, para buscar un trabajo, atraer oportunidades laborales, etcétera. Hablando de prosperidad de abundancia, una por excelencia, que te juro que me había costado trabajo encontrar, y yo no tengo disponible todavía ni el anuncio, pero ya tengo disponible, es la pirita, la pirita. Aquí se las muestro, brilla hermoso. O sea, de verdad, la pirita se parece al oro. La pirita en cuestión de prosperidad de abundancia es buenísima para ayudarte a traer todo, todo, todo lo positivo a tu vida. En cuestión de material, dinero, incrementa ventas, oportunidades, éxito. Como hablamos de que es una piedra en particular que tiene que ver con todo esto, ayuda también en la materialización, en la concreción. Entonces, por ejemplo, personas como yo, que tenemos muchas ideas, que andamos volando, que perdemos a veces los pies de las piedras de la tierra, esto nos ayuda a aterrizar las ideas, a materializarlas. Si tienes por ahí una tesis pendiente sin terminar... Este es el bueno. Este es el bueno. Obviamente te va a ayudar para el éxito, por esperar en negocios, todo lo que tú quieras. Pero si hablamos de materializar, tú puedes intencionar dentro de las múltiples propias de la pirita que te ayude a concretar y materializar tu tesis. Ahora imagínate que combinamos un cuarzo citrino para la creatividad, para la toma de decisiones con la materialización de una pirita. Nombre, combo, excelente. La pirita la puedes tener en tu escritorio, mientras que el cuarzo citrino lo puedes traer en el bolsillo contigo. Algo que quieres decir. En cuestión de jerarquía sensorial, por así llamarlo, ¿hay alguno más fuerte que otro? ¿O todos los que nos estás comentando vibran en la misma sintonía, por así decirlo? Muy buen tema y pregunta. No es que alguno sea más fuerte que otro, sino que si hablamos de vibración, sí hay una jerarquía más, no de poder de cuál es más útil, sino que vamos de la vibración más densa a la más sutil. Y esto es donde se vincula con el tema de los chakras. Dirás, ¿qué son los chakras? Para los que no lo saben y son novatos en esto, los chakras son bioreguladores energéticos. Entonces son siete puntos que se encuentran distribuidos a lo largo de nosotros, no puedo decir que todos se encuentran directamente en el cuerpo, pero bueno, a lo largo de nosotros, que justamente gestionan diferentes tipos de energía. A cada chakra le corresponde un color, un número, un sonido, cierto conjunto de órganos, entre otras cosas, ¿no? Entonces vamos desde el primero, que es el chakra raíz, color rojo, o el de supervivencia, el cuerpo físico, y vamos subiendo poco a poco. Entonces, ¿cuáles son estos cuarzos que están como en la vibración? No es baja, sino que es como, insisto, vamos de la más densa, más bien a la más sutil. Bueno, aquellos que se vinculan con el chakra raíz. Entonces, si hablamos del cuerpo, del material, la pirita estaría correspondiendo con el último chakra, estaría correspondiendo con lo físico, con el elemento tierra. Ascendemos al siguiente, que sería el chakra, no me quiero meter con los nombres técnicos, pero es el chakra que tiene, que está en el plexo solar, está en el ombligo, corresponde con las emociones, con el elemento agua. Entonces, allí podríamos llegar a tener, ¿cuál podría ser? A lo mejor la opalita, pero la opalita la relaciono más con este. Aquellos que son como de color amarillo, naranja, entonces pueden relacionarse con ello, pero tienen que ver más con el manejo de las emociones. Vamos subiendo, vamos subiendo, vamos subiendo, entonces tenemos también uno, por ejemplo, el cuarzo citrino, que tiene que ver con la fuerza de voluntad, corresponde con el tercer chakra. Con el cuarto, que es el del corazón, tenemos los de color verde, como es el caso del cuarzo verde, o la mala quinta. Aquí es donde por colores, puedes saber con qué chacras se relacionan, todos los que son color verde, con el chakra del corazón. Ahora, también independientemente del color, tenemos por ejemplo el cuarzo rosa, que se relaciona con el cuarto chakra, y el cuarzo rosa tiene que ver con el amor incondicional, no el amor carnal de pareja, es el amor incondicional. Y vamos subiendo, tenemos el chakra de la garganta, que tiene que ver con la palabra, con la comunicación, con la expresión, no tengo aquí, pero tenemos los que son de color azul, o el, por ejemplo, el lápiz lazuli, también puede vincularse. Tenemos el séptimo chakra, perdón, el sexto chakra, que tiene que ver con el tercer ojo, que tiene que ver con la clarividencia, y allí, tenía por aquí una opalita, pero ya no la encuentro. La opalita, en este caso, justamente se vincula con este, nos ayuda mucho a desarrollar, no tanto la clarividencia, a mí me gusta llamarlo intuición, porque la intuición, es la que nos ayuda a acertar. La intuición, si recordarán, lo hablamos en el podcast anterior, dice ese sexto sentido, que nos dice, siento que esto podría ser, que esto no podría ser, entonces, muchas veces, nosotros tenemos las respuestas, a través de la intuición, entonces, una piedra que puede ayudar, es la opalita, que la voy a mostrar, tiene una pequeña iridescencia, muy bonita, entonces, esta nos ayuda, a, el equilibrio, la armonía, la comunicación, la claridad, de la intuición, y tenemos, el séptimo chakra, que este es color, morado, por ejemplo, aquí podemos encontrar piedras, como él, la, como la amatista, por ejemplo, que ya nos ayudamos a conectar, con, cualidades superiores, también hablamos, de equilibrio mental, de concentración, entre otras propiedades, no, entonces, todo está vinculado, y conectado, por eso es que, todas estas piedras, nos pueden llegar a ayudar, de hecho, tengo una pulsera, que justamente, se relaciona, con los chakras, que ayuda justamente, a mantener el equilibrio, y tenemos una, por cada chakra, wow, y en ese aspecto, tienen que recargarse, o sea, tú por ejemplo, tienes tu pulsera, y en determinado momento, tienes que hacer, como bien nos comentaste anteriormente, lo de, puedes limpiarlo con agua y sal, o enterrarlo, para que recargue energías, o es constante, en este caso, más que echarle, todo el trabajo, a la piedra, es más una cuestión, de nosotros, la piedra, va a seguir teniendo, su influencia, si hay ciertos puntos, en los que puede disminuir, su energía, pero hablamos de periodos, muy muy largos, donde digamos, ya la piedra, dio todo lo que tenía que dar, o cuando se te quiebran, ahí es cuando, ya dejan de funcionar, porque al quebrarse, ya sus propiedades, como que ya no tienen, esa misma fuerza, y lo mejor que puedes hacer, para esos casos, es enterrarla, y dejarla ahí, agradeciendo su ciclo, ¿no? Pero más que recargarse, es como, depende de cómo la tengas, no es lo mismo, que la traigas en el trabajo, en todos lados y demás, y dependiendo del tipo de piedra, si es algo intencionado, para absorber las malas energías, para que a ti no te lleguen, pues sí, lo correcto sería limpiarla, si es otra para traer lo positivo, es más de que tú recuerdes esa intención, para mantener firme, el que esa piedra siga funcionando en ello, pero tampoco se trata, de que las piedras te resuelvan la vida, no nos eximen, no nos liberan, del trabajo que nosotros tenemos que hacer, a nivel interno, por ejemplo, yo tengo esta, pulsera de ágata naranja, que por ejemplo, nos ayuda para, nos da fuerza, nos da energía, también nos ayuda con habilidades mentales, con el positivismo, ayuda a reducir la furia, también por ejemplo, nos ayuda contra el resentimiento, la envidia, y ayuda a mejorar las relaciones interpersonales, y eso nos ayuda también, a sanar cuestiones del pasado, heridas del pasado, no se trata de que yo espere, que esta pulsera, me resuelva la vida, nos facilita todo esto, o sea, si tú estás yendo a terapia, y lo combinas con esto, es la combinación maravillosa, para que te ayude, en este proceso interno, pero es una ayuda, es un acompañante, no te va a resolver la vida, entonces no se trata de, y ahora cómo lo limpio, y ahora qué piedra uso, y ahora qué voy a ocupar, o cómo consigo más poder, exactamente, no, no puedes deslindar, la responsabilidad, de algo externo, de tu trabajo interno, pero es maravilloso, cuando complementas, tu trabajo interno, con algo, que lo favorezca, o que te ayude a recordarlo, para que lo puedas llevar, de la mejor manera, retomando un poquito, sobre lo que mencionas, cuando se logra, el quiebre del cuarzo, algunos, hemos tenido comentarios, de suscriptores, y también de gente, realmente que, que he conocido, nos dicen, es que luego, cuando llega una mala presencia, o alguien que realmente, no quiere, traer buenas intenciones, en tu vida, pum, se da la alerta, de que se quiebra, ahí en ese momento, el cuarzo, ¿te ha pasado esa situación? A mí no, pero sí he conocido, personas que sí, es más, ni siquiera es que tú, y es el cuarzo, o sea, es en plan, de que a lo mejor, hay una taza, o hay algo de vidrio, en la habitación, y de repente, se revienta, o se quiebra, ¿no? A veces puede ser, porque sí, hay ciertas presencias, a veces, no necesariamente, es algo negativo, pero sí puede ser, una gran concentración, de energía, pero sí ocurre, que por ejemplo, si tú tienes una pulsera, y de repente, se te revienta, quizás la pulsera, no las cuentas, sí es que a veces, paran algo, si tú tienes, un elemento protector, y ese elemento protector, revienta, significa, que paró algo negativo, que iba hacia ti, y por eso explotó, ajá, pero sí es totalmente cierto, de que a veces, todos estos objetos, frenan cosas, que van dirigidos, para nosotros, que nos vienen cuidando, y como bien comentas, es un complemento, importante, pero no es, realmente, dejarle todo el peso, porque si tú, estás planeando, de que no, pues ya con esto, tengo la vida solucionada, o tengo suerte, o no tengo problemas, porque muchos lo manejan así, no, por eso me compro todo, pero es un complemento, no es, que le dejes todo el trabajo, ¿no? Exactamente, por eso es que la gente dice, no funciona, yo sigo estresado, pues oye, no estás atacando la causa, está bien que el cuarzo rosa, te ayude a trabajar esto, pero no va a resolver, pero no va a resolver tu relación de pareja, o sea, son complementos, son ayudas, por eso es bonito, tenerlos presentes en nuestra vida, pero no nos van a resolver, la vida, ¿ok? Entonces, son excelentes aliados, si lo sabes intencionar, si lo sabes ocupar, y maravillosos, cuando decides, que te acompañen, en tu proceso personal, pero es tu responsabilidad, trabajar en ti, y esforzarte en crecer como persona, si entiendes esto, y lo combinas, creeme, somos el grupo de personas que amamos los cuarzos, las piedras, y por eso las buscamos, pero si eres de las personas que andan buscando por fuera, Dios ayúdame, Dios dame una señal, o quieres buscar como la ayuda por fuera, no importa cuántos cuarzos compres, vas a seguir sintiendo esa sensación de vacío por dentro, y esa necesidad de buscar ayuda, entonces, también, si tú te sientes perdido, desorientado, te gustaría una guía, para saber qué hacer al respecto, ahí es donde yo te invito, a una lectura de cartas conmigo, porque te va a dar bastante claridad, si tú es que estoy perdido, no sé qué hacer en la vida, las cartas te van a dar guía, te van a dar orientación, es que tengo este problema, no sé cómo resolverlo, las cartas te van a dar más luz, sobre ese problema, para entender el contexto, y que puedas tomar la mejor decisión, es que estoy peleada con tal persona, con la que no puedo hablar, o no sé qué pasó, quisiera entenderlo, podemos entender la perspectiva de esa otra persona, también la tuya, desde otra perspectiva, para poder congeniar ambas, y que entiendas por qué se dieron las cosas como ocurrieron, y qué puedes hacer al respecto, entonces si te gustaría a ti que me estás escuchando, todo esto resuena contigo, te gustaría que te ayudara, las puertas de mis redes sociales están abiertas, y yo estaré más que encantada, de hacerte una lectura de cartas, la sesión, tiene una duración de 25 minutos, no es como que nada más saco una carta y ya, es completa, dialogamos, platicamos, y mira, de verdad que la gente, siempre se va con una enorme sonrisa, se va mucho más tranquila, y siente muchísima paz, después de una lectura de cartas, con esa parte nos vamos a quedar, en el podcast del día de hoy, por favor platícanos un poquito más, sobre en qué redes sociales, te podemos encontrar, porque sabemos que manejas diferente contenido, para la lectura de cartas, consejos, y todo esto que hablamos el día de hoy, me encuentran en Instagram, como arroba hechicera.azul, así con la ortografía correcta, en Facebook me encuentran, como hechiceraazul, guión lectura de cartas, si les gustaría también un poquito, como de videos de, aparte de consejos y reflexiones, un poquito sobre la historia del personaje, al que estoy caracterizada, entonces en TikTok, me encuentran como, arroba Leilani Ronson, si les gustaría, ver la lectura de cartas en vivo, pero de una manera más dinámica y movida, entonces nos vemos en Twitch, allí me encuentran como, arroba Leilani Ronson, y si les interesarían a lo mejor tutoriales, consejos prácticos para la vida, pero hablamos de tutoriales de Word, Excel y PowerPoint, tengo la parte de consejos, para estudiantes, tutoriales, programas y demás, ahí me encuentran, como Leilani Ronson en Instagram, como Leilani Ronson en Facebook, y como Leilani Ronson en YouTube. Ya escucharon queridos suscriptores, y visitantes de primera ocasión, aquí en el canal, agradecemos mucho, que chequen todo, todas las redes, que maneja nuestra invitada, del día de hoy, pasen a dar una vueltecita, seguro encontrar algo, que les llame la atención, y también les agradecemos, que si aún no están suscritos, los caballeros 5 soles, las redes aparecerán también en pantalla, manejamos contenido geek, cultural y deportivo, ha sido un gustazo, estar nuevamente contigo, en un podcast, realmente, he conocido temas, que no manejaba, y realmente me llevo, me llevo con un buen sabor de boca, y realmente con conocimiento, ya puedo opinar un poquito más, y estoy segura, que si nos reunimos más adelante, algo nuevo, te voy a sacar creme, soy un estuche de monerías, muchísimas gracias, por invitarme, yo estoy encantada, de poder compartir, todo esto con los demás, y gente linda, se los digo, suscríbanse chicos, síganlos, que ellos se esfuerzan muchísimo, en traerles contenido, variado, diverso, porque saben que ustedes, son muy muy diferentes, entre sí, y miran que traen, para todos los gustos, así que yo aquí encantada, y si quieres en otra ocasión, vengo con mi gorra de rana, a compartir tus tips, y tutoriales, para otra categoría, de cinco soles, pero suscríbanse, y síganlos, muchísimas gracias, ya saben, la hechicera azul, dice un ok, para caballeros, así que por favor, déjenlo, es un gustazo, nos vemos en la próxima emisión, bye bye, hasta la próxima, tan tan, gracias por ver el video, de donde está, cinco soles, por favor, déjanos un follow, que así nos ayudas a crecer bastante, también aquí te dejo unos videos del canal, para que veas más de nuestro contenido, nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video,